hoy vamos a méxico vamos con el mexicano pedrito ramírez y su conjunto tropical a gozar compay una charanga cosa que no es muy conocida en méxico muy pocas orquestas hicieron este tipo de grabaciones en el sello music records quiero gozar compay en el sol sabroso no deje de tocar porque me vuelvo rojo yo bailé en la habana una rumbita caliente pero en santiago goza el compa con el ritmo son de oriente quiero gozar compay en el sol sabroso no lo deje de tocar porque me vuelvo rojo cállate ya 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 cuando bailo con la vela pero me gusta gozar compay en el sol sabroso no lo deje de tocar porque me vuelvo loco el guate que está sabroso no lo deje de tocar porque me vuelvo rojo el guate que está sabroso está gozando la gente porque le gusta bailar compay en el sol sabroso no lo deje de tocar porque me vuelvo loco el guate que está sabroso no lo deje de tocar porque me vuelvo rojo el guate que está sabroso no lo deje de tocar porque me vuelvo rojo pedrito ramírez nos vamos a pasar se nos pasa os ¡Suscríbete al canal!